Una recta pasa por los puntos menos 4,4 y menos 2, menos 3. Otra recta pasa por los puntos 2, menos 1 y 1, menos 5. Hay el menor ángulo que se forma entre las dos rectas. Aquí tenemos los cuatro puntos y las dos rectas, que al cruzarse, pues forman cuatro ángulos, pero dos son iguales, estos dos, y estos otros dos también son iguales, son dos agudos y dos obtusos. Nos piden el menor ángulo, pues sería el ángulo agudo, que puede ser este o este. Vamos a pensar que es este. Vamos a ponerlo como que es medido desde esta recta hasta esta. O sea que esta sería la recta L1 y esta la recta L2. Así. En sentido antihorario. Así dedujimos la fórmula de la clase anterior. A este ángulo vamos a llamarle alfa. De acuerdo con esa fórmula, la tangente de alfa es... Es eso. Se requieren las pendientes de las rectas. Entonces, esta fórmula funciona para el ángulo de dos rectas. Medido en sentido antihorario, desde la recta L1 hasta la recta L2. M1 es la pendiente de la recta 1 y M2 es la pendiente de la recta 2. Vamos a calcular esas pendientes. M1 es la pendiente de la recta 1. Vamos a tomar como punto 2 este y como punto 1 este para calcular la pendiente. Restamos las coordenadas en Y. La del punto 2 menos la del punto 1 es menos 5 menos menos 1. Es menos 5 más 1. Eso es menos 4. Ahora, en X, punto 2 menos punto 1 es 1 menos 2. Es menos 1. Esto es menos 4 entre menos 1 que es 4. Es la pendiente de esta recta. Ahora, la pendiente de esta debe dar negativa. La pendiente de L2, M2. Vamos a tomar como punto 1 este y como punto 2 este. Restamos las coordenadas en Y. Punto 2 menos punto 1 es menos 3 menos 4. Es de una vez menos 7. Ahora, para X, menos 2 menos 4 es menos 2 más 4 que es más 2. Esto es menos 7 medios. Ya tenemos las pendientes. Vamos a sustituir en esta ecuación M2 que es menos 7 medios menos M1 que es 4 entre 1 más M1 que es 4 por M2 que es menos 7 medios. Arriba tenemos que a menos 7 medios se le resta 4. 4 son 8 medios. Menos 7 medios menos 8 medios son menos 15 medios. Ahora, aquí, 4 entre 2 es 2 por menos 7 es menos 7, más 1, menos 13. Ahora, le ponemos un 1 aquí abajo a este menos 13 y multiplicamos los extremos y los medios. Aquí, menos entre menos es más. 1 por 15 es 15, más 1 por 15 es 15, arriba y abajo 2 por 13 es 26. Esta es la tangente de alfa. Para calcular alfa, pasamos la tangente de este lado como tangente inversa. Alfa nos queda la tangente inversa de 15 entre 26. Esto lo vamos a calcular con una calculadora. Primero nos cercioramos de que la calculadora esté en modo grados. Aquí se debe tener una D. Si no se tiene esa D, se puede oprimir la tecla MODE, MODE, dos veces. Y luego, aquí dice que grados, o sea D, se obtiene con el 1. En este caso ya estaba la D. Ahora tecleamos tangente inversa para tangente inversa, oprimimos SHIFT, luego la tecla de tangente, abrimos paréntesis, 15 entre 26. No es necesario cerrar paréntesis en este tipo de calculadoras, cuando es lo último que queda por hacer. Oprimimos igual. Estos son grados. Si queremos el resultado en el sistema sexagesimal en grados, minutos, segundos, oprimimos esta tecla y obtenemos 29 grados, 58 minutos, 53.9 segundos. Le ponemos este símbolo de aproximación, ya que aquí continúan los decimales, pero la calculadora en los segundos nada más le puso un solo decimal. Entonces, esto es una aproximación. Entonces, este es el resultado. Este ángulo de 29.98 grados es este. Este es el menor ángulo. Es el que nos piden. Se termina esta clase. Este es el primer ángulo. Este ángulo de 17.98 mi forma. Este ángulo de 14.98. Lo티. Gracias.